y ya con esto vamos a entrar en características gramaticales ese nombre es una frase de dos componentes cada uno de ellos es un adverbio Tloc y Nahuac ¿qué quiere decir Tloc y Nahuac? Tloc, Kistofneki, quiere decir cerca cerca, y Nahuac lejos no, junto, alrededor, rodeado cerca, pero en torno y Tloc, cerca nomás y si dices Nahuac, quiere decir conmigo y si dices Nahuac, contigo y Monahuac y Monahuac Monahuac, yo en Nahuac, Monahuac sí, a ver Mo Nahuac Mo Nahuac Nahuac o Mew Acuérdense que Mo Kistofneki, tuyo Ajá Y en Nahuac, Kistofneki, rodeado, alrededor Oroni Ciscundante, ¿no? Ajá ¿De Kistofneki, Monahuac? Ciscundante, yo circundante No, piénsalo, piénsalo Mo Tuyo De ti Nahuac, rodeado, alrededor Entonces, Monahuac Ah, Mo A nuestro, ¿no? Mo Tuyo Tuyo Tu alrededor Acerca de ti En torno a ti En torno a ti Dices Kati Chantia Ah, Nahuac, Chantia Monahuac, cariño Por donde vives tú Ajá Entonces, esos dos adverbios Están acompañados De dos sufijos Bueno, el mismo sufijo Dos veces Que lo convierte en Que le da carácter sustantivo ¿Cuál que sufijo es ese? Es el Sufijo Posesivo Sufijo de posesión E Oiga Que no lo confundan Con pronombre posesivo Por ejemplo, si uno dice Dueño de una milpa Dice mile O Se lo puso, se lo puso, se lo puso Sí Mili es milpa, ¿no? Sí Mile Pero si uno dice Dueño de una milpa Vamos a decir mile O Con, 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 satillo siempre E O si dices Dueño Una casa Kali O un hogar Kali Y dueño de la casa A ver ¿Cómo sería dueño de la casa? O casero Ali Ah, no Kali 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 Y hay otro Que es el Gua Por ejemplo Pero No, no Después si quieres poner Acuno ya Es más concreto Sí Porque de hecho hay tres A ver E Gua I I I Gua Ay Mmm Es y cuando vayas a tocar eso Toca los llaves gramáticamente ¿A qué me lo ve? E Gua E Yo 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 ¿Un ejemplo? C Macho Eh, cualquier yo Cualquier yo Se compone de yo Como hasta L Ah, bueno Claro Por ejemplo Eh, Nelo Ah Ah, bueno Sí Bueno Entonces ¿Qué quiere decir Tloque en aguaque? Cerca y junto Dueño del cerca y del junto Lo que está lejos Y lo que está todo alrededor Con un matice Y esto lo digo por Pedro Que siempre está con esta parte del matice ideológico Que lo que es el dueño O la personificación De lo que está cerca En sentido absoluto En sentido absoluto No que está cerca de mí O cerca de nadie Porque ahí no hay un pronombre En sentido absoluto Está en todas partes Es lo más parecido Al que los cristianos llaman Omnipresencia ¿No? Ya Y Nahuaque Quiere decir el dueño O la personificación De Lo que lo rodea a todos Así que Tloque en aguaque Se puede entender como el punto Y la circunferencia O la totalidad Bueno El dueño de lo que está Es decir Tloque Quiere decir lo que se concentra en el centro Está tan cerca Que está en el mismo centro Y Nahuaque Lo que lo rodea Todo en absoluto No hay nada de poner en la boca ¿Ves? Igual Él es mediante total Por lo tanto La omnipresencia Igual Y para Nahuane Tengo estos Nekhi Eh Para Nahuane ¿Qué quieres decir? ¿A qué? ¿Por quién se vive? ¿A qué? ¿Quién lo componen? ¿A qué? Nekhi ¿Quién no lo hagan adelante? ¿Quién lo quiere contar? NEMUANI A ver Es Sería la I I I I Sería la I I Pal Pal Cuál y ca Ni Ni NEMUANI 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 ¿Qué bacate? NEMUANI I ¿Qué quiere decir? Es yo o algo así De él De él o de ella Suyo Suyo Suya ¿Pan? 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 ¿Qué quiero decir que pan? Pan A ver Primero su característica gramática Pan Ahí no es la raíz Ahí ¿Qué cosa es pan? Es un infijo ¿De qué? Es una partícula de posición infija Es decir, está dentro de él Pero todavía no es la raíz ¿Y qué indica? ¿Qué significa palo? Es una causa Perteneciente ¿No? Por medio de Por medio Por medio de Se puede verbalizar como paloa ¿Sabes? ¿Qué quiere decir paloa? Paloa Paloa también pues De saludar ¿No? O de pintar Esa es la paloa Paloa Mediar 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 o mineralizar Igual Nemoa Nemoa ¿De qué es de forma? ¿De qué verbo? Vivirlo Un verbo derivado Nemoa es un verbo derivado del verbo Nemi Nemi ¿Qué quiere decir Nemi? Vivirlo Vivirlo ¿Y Nemoa? ¿Qué significa esa oa? Es el sufijo verbal oa Como viviendo o no Carácter impersonal Se vive Así que donde quiera que veas oa Primero con un se Puede que ya después se haga personal Pero básicamente significa algo impersonal Que se vive Acción impersonal Y ni el que Aquel que O aquel que Entonces literalmente Banomuani es Aquel por el que se vive Por el que se vive Así que no que el que vive Sino aquel por el que se vive Y eso se dice por el pal Y el oa Y ya por eso Bueno ya después Puedo aportar a una traducción Por ejemplo Gariguan Si fue Gariguan El que ya lo traduce como Lador de la vida Y ya eso Ya más literal Y ya ha cristianizado Pues sí Si se llama bastante ¿No? ¿Quién lo recuerda? ¿Nekok? ¿Nekok? Ya Es que de ambas partes ¿Nekok? ¿De ambas partes? Sí De ambas partes ¿Iguan yaot? Es que de ambas partes No, no Es de Yolot ¿Yaot? ¿Kirkosneki? ¿El enemigo? ¿O guerra? El enemigo Exactamente El enemigo de ambas partes O el que guerrea ambas partes Ah Por ejemplo Yo creo que mucha gente dice Que yaot Significa guerrero Pero no Yaot es el enemigo ¿Guerrero se dice? Yaot No, no Medítalo porque aquí lo dijimos La semana pasada Guerrero Sí sería el signo de yaot Pero es yao Yao algo más Tiene un verbo ahí Están vas a usar el verbo Yaokiski En singular Y yaokiske En santillo en plural Yaokiski Es si es el guerrero Yao es enemigo O guerra ¿Y quis? ¿Qué quiere decir? Qui Ellos saben que ya es Sufijo De persona El ki Al final ¿Verdad? Sufijo Al final Y quis ¿Qué cosa es? Siempre de Tequi Tequi ¿De qué se confone Yaokiski? ¿Son dos os? ¿O es yao? O yo Yao Yao Yaokiski Yaokiski Y es guerrero Bueno Yao es la raíz ¿Y significa? Guerrero Guerrero Quis Bueno Vamos a ver Quis Y ki Al final ¿Qué significa? Quis Viene de quisa ¿No? Espera El ki Primero El sufrido El sufrido Quis Al final ¿Qué se dice? Que el que hace algo Aquel que Es igual que ni Así que Ki Es igual que ni Sufrido ni y ki Son sufridos personales Por ejemplo Por hacer tortillas En tortillera Se dice Tlaxcalchuski O Tlaxcalchihuano Es lo mismo Todo depende De que termina la raíz Si le pongas Y kis De quisa De salir Quisa Verbo quisa Que salir O alzar Se ama Que salga La guerra Vamos a hacer la guerra ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bueno Entonces Necoc Ya ves enemigos De los ambos lados O guerrerán Por ambos lados Por ambos lados Quiero decir que Ese verbo Quizá Se usa mucho Para indicar A quien Que cumple algo ¿Estás fijado? Es muy convencido Es muy convencido Quizá Por todos lados Indicado Más bien Acción El que se levanta Para algo Ahora Yohali Ehecat Lech Tofneki Yohali Noche Ehecat Es viento Igual Yohali 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 Si es lo mismo Yohali 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 Es lo mismo Yohali ¿Qué quiere decir? Yoohali Noche Noche Ah Para decirme a noche Se dice Yohal de patra Ya les había dicho ¿No? Yohali Yohali Aire de la noche 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 Viento Ah Ondas palabras Por ejemplo A veces para decir Que está haciendo Mucho viento Pero así como Con tierra Es como Viento Con harto aire ¿Cómo le traduce Chal Ehecat? Viento Aireado o si digo viento con tierra, viento arenoso ah, shal shalehekal ajá, como que no se ponga arena bueno, yo igual es noche y viento y algo que es impalpable por ende una abstracción, algo que es abstracto ahora recuerden las características estructurales primero primero lo estructural, después lo gramatical después lo sintáctico ¿qué es de yankwik? a ver, yankwik es nuevo yankwik es nuevo, o sea, nuevas palabras yankwik, tlachinoli, no yankwik, tlachinoli, fuego nuevo yankwik, tlachinoli, fuego nuevo tlachinoli es lo quemado, no? pero se usa para el incendio pero yankwik, esa palabra tiene una característica estructural interesante lo que guerrea y lo que reverdece no, no, característica estructural, no se mantiene se repite el ya exacto, tiene un frecuentado en su interior y puede ser cantable a raíz yao yao, pero no nos vamos a meter en eso porque no es la raíz yao que se usa en el resto de la ley como se traduce eso ¿en qué sentido tiene reduplicar ahí? es para se supone enfatizar enfatizar es un reduplicado enfático porque es de color entonces, ¿qué significa eso? se traduce como oscuro negro si quieres o sea espérense, lo oscuro aquel que es oscuro acuerde que tiene su fijo ki que lo acabamos de estudiar ok pero la raíz de donde saca es el yao 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 bueno, ya eso es una sustantivación de un adjetivo pero la raíz, ¿cuál sería? yao yao ahui es que hay una mazorca a un maíz exactamente negro se decía yao es la misma raíz esa de oscuro pero yao yao oscuro yao la sustantivación de ese adjetivo pero ¿cuál es la raíz? yao 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 yao